Buenos días queridos estudiantes, les hablo de la licenciada Alí de Guedes. Esta clase va dirigida a los estudiantes de cuarto grado. Hoy vamos a trabajar el texto expositivo, que podemos ubicar en la páginas 28 y 29 de la guía didáctica. Comenzamos. ¿Qué es? Decimos que es el que transmite información clara y organizada sobre un tema en particular. En esta clase de textos no se incluyen las ideas personales del autor, tampoco sus juicios ni sus opiniones. Un ejemplo del texto expositivo son los periódicos, las crónicas, el acta, los informes, entre otros. ¿Cómo es su lenguaje? El texto expositivo se caracteriza por tener un lenguaje directo, objetivo y formal. Además, dependiendo del tema y de los lectores, el vocabulario empleado puede ser especializado o técnico. Ahora bien, vamos con... Estructura del texto expositivo. La estructura del texto expositivo contempla las siguientes partes. La introducción, que es la primera parte del texto y contiene una presentación breve del tema. El desarrollo, es la parte más importante del texto. Contiene explicaciones, argumentos, ejemplos, descripciones y datos que apoya la idea principal del texto. Y por último tenemos el cierre, que es la última parte del texto. Se presentan las conclusiones del tema y se cierran todas las ideas centrales presentes en el texto. Seguidamente tenemos lo que es los pasos para escribir un texto expositivo. Primero, debemos conocer suficientemente el tema que vamos a tratar. Para ello, debemos investigar y recolectar toda la información necesaria. Segundo, debemos organizar la información. Aquí es recomendable elaborar un esquema donde separemos la idea más importante de la idea secundaria. Además, debemos redactar la información de manera objetiva, sin incluir opiniones ni puntos de vista personales. Para ello, usamos un lenguaje directo, objetivo y formal. Y por último tenemos lo que es exponer. Decimos que es la presentación del tema al público. Bueno, mis queridos estudiantes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.